Confirma la Fiscalía del Estado que ya se recibió una denuncia por desaparición forzada de un turista de Guanajuato que acompañaba al empresario del mismo Estado asesinado el pasado 18 de julio en la colonia fluvial Vallarta en Puerto Vallarta, cuando un convoy interceptó a un grupo de excursionistas para robarles varios vehículos todoterreno. Se les cierra el paso por una serie de vehículos y entonces sobreviene ahí el caos, empiezan a tratar de huir, hay una serie de disparos, una persona queda herida en el lugar, otras personas logran huir, algunos pie tierra, otros en el vehículo, la persona herida fallece lamentablemente en el hospital. La denuncia confirma que son al menos cuatro los guanajuatenses que permanecen sin ser localizados. La Fiscalía no descarta que haya más personas sin ubicar, debido a que tras los hechos violentos, los involucrados no han acudido a declarar. Desde el día de los hechos hemos trabajado en la investigación de este homicidio y desde luego también en la búsqueda de personas desaparecidas. También desde el día en que sucedieron los hechos hemos estado trabajando de manera muy coordinada con la Fiscalía de Guanajuato. Es parte de las investigaciones en conjunto con el homicidio y el robo y desde luego vamos a continuar bajo esta línea. Es importante mencionar que el temor causado al resto del grupo ha propiciado que no hay un acercamiento hacia las autoridades para colaborar en la identificación de vehículos. En el grupo de excursionistas viajaban de 13 a 14 personas. Ellos salieron en vehículos todoterreno y camionetas con la intención de llegar a Puerto Vallarta, donde finalmente fueron interceptados. De momento no hay personas detenidas. Gerardo Sedano, Azteca Noticias. ¡Gracias!